Del 18 al 23 de abril será la Semana del Cooperativismo en Pérez Celedón, actividades organizadas por la Unión de Cooperativas del Sur, UNCOSUR, agrupación que reúne a prácticamente todas las organizaciones de este tipo en el cantón, excepto Copeagri y RL. Precisamente Copeagri y RL formó parte de esta unión por muchos años, pero hace cinco años decidió salirse. ¿Por qué razón? ¿Por qué no vuelve? Este tema le fue consultado al presidente del Consejo de Administración, Amado Castro, quien habló en una conferencia de prensa al respecto. Castro indicó que cuando se tomó la decisión de salirse, se dio por diferencias con el actual presidente de la Unión, Henry Acuña. Detalló que Acuña era directivo de Copeagri, sin embargo, afirma que se presentaron una serie de anomalías y que había hasta una competencia desleal, por lo que se tomó la decisión en una asamblea general de expulsarlo. En la asamblea de Copeagri, por ciertas anomalías que hubieron en Copeagri. Anomalías en la cual, bueno, problemas que hubieron más o menos es porque él era un asociado y estaba, había una competencia ideal. Entonces, bueno, ahí sí es un proceso en el cual convirtió bilancia a los buenos consejos. Entonces, al haber un problema de roce con Copeagri, entonces, nosotros creímos que no es estratégico estar en una parte donde no estamos con una persona, no queremos estar. Castro fue claro en decir que la decisión no se dio por un asunto personal de él, con Acuña, pues fue un tema que se analizó a lo interno del Consejo de Administración, donde además se dijo que en el momento en que no estuviera más él en la Unión, regresarían. Hizo mucho trabajo por echarme arriba y gracias a la asamblea, pues aquí estoy todavía, representando a los asociados y trabajando para esta empresa. La decisión, y tampoco ha sido personal mío, ha sido del Consejo de Administración, ha sido, no ha tenido que ver nada personal mío para decir, yo digo que no estemos ahí, no. Ha sido en pleno el Consejo el que ha decidido y dice que el día que no esté esa persona ahí, valoraremos la posibilidad de integrarnos a la Unión de Cooperativas de la Unión. Con respecto a ese tema, SN en sus noticias consultó al presidente Unconsur, Henry Acuña, quien indicó que no se considera una persona de tanto peso como para que Copiagri no esté en la Unión. Precisó que hay mucho egoísmo en algunos miembros del Consejo de Administración, pues se tomó una decisión en su momento que no era del parecer de todos los delegados. Además, indicó que con ese tipo de situaciones quienes pierden es el sector cooperativo. Yo no creo que Henry Acuña sea tanto de peso o tanto para la Copiagri, o cree que donde son las cooperativas muy fuertes. Si hubieran sido sus dirigentes o los que estaban ahí, esas tres personas, hubieran sido más capaces, se quedan en la Unión de Cooperativas y desde la Unión de Cooperativas adentro, hacen el trabajo y sacan a Henry Acuña. Pero siempre ellos han tenido un temor y yo siempre he trabajado, es por el movimiento cooperativo y he trabajado por las personas. Yo no trabajo para mí, trabajo para las cooperativas. Acuña indicó que ni él es dueño de la Unión, ni Amado Castro es Copiagri, por lo que ese tipo de actitudes no se tienen que presentar. Yo y él fuimos muy buenos compañeros, ¿verdad? Y decirle que estoy a la orden. Aquí está la Unión. La Unión no es de Henry Acuña, ni Copiagri es de Amado Castro, ¿verdad? Es del sector cooperativo. Entonces, que no siga buscando problemas o pleitos internos o mentales de él. Ya eso pasó, yo estoy tranquilo donde estoy y seguiré dando mi lucha en el sector cooperativo hasta que el sector cooperativo me lo permita y yo seguiré siendo esa persona que me gusta dialogar. Si él no quiere dialogar, si él tomó la decisión, él hizo que la Asamblea tomara la decisión de salirse de la Unión, fue una decisión de él que indujo a la Asamblea. No de la Asamblea, porque la Asamblea tomó una decisión en base al comentario o a lo que llevaba el Consejo. Tras esta diferencia, la Unión celebrará la Semana del Cooperativismo sin la presencia de Copiagri RL, organización que tendrá sus propias actividades.